Música Miércoles de ceniza, día que inicia la cuaresma. Este es un día muy particular y de gran asistencia de todo el pueblo de Dios a la iglesia. Es un día muy particular en donde se imponen las cenizas en la frente. Es un gesto muy simbólico. Las cenizas se obtienen de la palma de la Pascua anterior, del año anterior, en donde al quemarse las palmas salen las cenizas que es precisamente la que da inicio a la nueva celebración. El ciclo continúa. Entonces el sacerdote va a imponer en la frente las cenizas diciendo conviértete y cree en el Evangelio. En este gesto puede participar todo el pueblo de Dios, desde niños hasta ancianos, todos. Porque no es un sacramento, ni es un sacramental que nos ayuda a nosotros a encontrar una llamada a la conversión. Miércoles de ceniza es tiempo para revisar, es tiempo para comenzar. Se nos habla durante la lectura de la oración, el ayuno y la limosna. Pero también tenemos que comenzar a dar inicio a la revisión de todas las debilidades de nuestra vida. Porque hoy se inicia el tiempo para arreciar el espíritu. Celebremos el miércoles de ceniza y gozémonos de la conversión. Porque dice la palabra de Dios que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por cien justos que no necesitan conversión. Gracias por ver el video.